11 de la mañana con 24 minutos en este miércoles 4 de agosto. Veníamos hablando acerca de este tema. Ayer también hemos tocado el tema, sin dudas, que nos parece sumamente importante porque es un tema justamente para profundizar, sobre todo para generar conciencia de lo que pasa cuando pasan, valga la redundancia, este tipo de situaciones como lo que ha ocurrido con algunos referentes de la política, responsabilidades de peso importantes que han salido a publicar y a decir barbaridades con un nivel de odio, de misoginia, de agresividad tremendos, justamente contra mujeres, sobre todas las cosas. Estamos hablando de Fernando Iglesias, de Wolf, y estamos del otro lado con la senadora Norma Durango quien ya nos está atendiendo y le agradecemos por estos minutos para charlar justamente alguien que tiene un rol fundamental también en esto que estamos hablando acerca de las mujeres. Norma, ¿cómo estás? Luis González te saluda. Muy buenos días. ¿Qué tal, Luis? Buenos días a vos y a toda la audiencia. Bueno, gracias por estos minutos. Hola. Sí, digo, gracias por estos minutos para charlar. Ah, perdón, no escuchaba bien. Bueno, si no, no, por favor, gracias a ustedes por llamarme y por darme la posibilidad de opinar sobre este tema que nos tiene a todas las mujeres. Supongo que transversalmente a los partidos políticos de una manera ofendida, enojadas, porque ya no se puede tolerar más esta violencia machista, estas expresiones machistas que hacen que un diputado nacional o dos, porque también lo tenemos a Wolf expresándose de esta manera, no puedan entender que la sociedad ha cambiado y que los políticos tenemos que dar ejemplos de que la sociedad es otra, que ofende lo que dicen por elevación también a las mujeres de su propio espacio político. La verdad que estamos azoradas y las diputadas nacionales están pidiendo un castigo ejemplar, sobre todo para Fernando Iglesias, un diputado que conozco porque compartimos la comisión de amigos de amistad parlamentaria con Italia y que no solamente en este momento, sino siempre tiene actitudes despreciables, actitudes que verdaderamente no se entiende cómo este personaje llegó a diputado. La verdad que avergüenza la democracia y la verdad que no se puede creer que se destrate a las mujeres, la sexualiza y desvalorice nuestro accionar. Cuando las mujeres hemos logrado espacios importantísimos y hemos tenido roles importantísimos, en los últimos tiempos, hay un movimiento feminista impresionante que nos ha hecho tomar conciencia a los que somos un poco más grandes, a las que somos un poco más grandes, y es impresionante que estos políticos no puedan entender que la sociedad ha cambiado, que no se puede seguir instalando el odio, porque la verdad que esto no tiene más que ver con el odio y con la posibilidad de desvalorizar al presidente, porque el ataque es contra Florencia Peña y las mujeres que entraron a plantear la situación gravísima que están atravesando los actores y las mujeres y las actrices. No solamente desvaloriza y violenta a las mujeres que entraron, sino también la figura presidencial, porque lo que dijeron estos dos diputados, desconociendo verdaderamente lo que estaba pasando y opinando, como siempre, para poder atacar a la oposición. La verdad que es increíble, pero además también es increíble que esas manifestaciones arcaicas y además realmente increíbles tengan un sustento, que estén también enmarcadas dentro de un sustento de acciones políticas que son reiteradas. Iglesias está sostenido políticamente para hacer y decir las barbaridades que dice. Sí, sí, por supuesto, y además escuchaba hoy, o leía, mejor dicho, las opiniones de la exgobernadora Vidal que dice machistas hay en todos lados, pero por favor, las mujeres que ocupamos, todas, sobre todo las mujeres que ocupamos cargos públicos, tenemos que tener bien claro cuál es el papel de la mujer y cuál es la defensa que tenemos que hacer de nuestro rol en la sociedad. Las mujeres y las diversidades, porque esto también se extiende, no en este caso, pero se extiende también a las diversidades. Por eso me parece caverníscola, porque se han corrido todos los límites y realmente nosotros como bloque del frente de todos acabamos de hacer un comunicado que va a salir en unos minutos, repudiando y rechazando las expresiones de estos dos personajes que son misóginas, machistas y que configuran realmente violencia de género. Hay un movimiento allí justamente para desplazar a iglesias de su banca. ¿Crees que eso es posible? ¿Crees que sería necesario? ¿Que habría que sancionarlo de alguna manera? Bueno, no sé, porque la verdad que en otros casos, como el diputado Salteño, inmediatamente fue exonerado del pleno. No sé en este caso, la Cámara de Diputados, qué decisión tomará, pero sí sé que la diputada Cerruti ha presentado un proyecto que tiene el acompañamiento de muchas senadoras y probablemente también de algún senador. Así que no sé cuál va a ser la decisión final, pero que se merece un castigo ejemplar, claro que sí. Y tiene que aprender este hombre, porque no solamente es lo que dijo en relación a este caso, lo que dice siempre, siempre desvaloriza, siempre está ofendiendo al adversario. Bueno, esta no es la manera de trabajar en la democracia. La manera de trabajar en la democracia es debatir con respeto, que es lo que hemos hecho muchas de nosotros a lo largo de todos estos años, respetar al adversario, pero nunca ofender, degradar, y mucho menos a una mujer. Por supuesto. Mucho menos a una mujer. Más allá de que deberá establecerse, investigarse, digamos, cuáles fueron las razones por las que cada uno de los que fue a estas reuniones estuvo, lo que es llamativo y lo que es necesario dejar en claro, es que se puntualizó desde este sector, justamente estos referentes políticos, pero también apoyados por el viento de algunos sectores mediáticos, acerca de las mujeres sobre todo, y además sobre las cuestiones de misoginia y de agresión tremenda contra las mujeres directamente. No se habló casi de los hombres que estuvieron dentro de la quinta presidencial, ¿no? Pero por supuesto, porque las actrices y los actores que fueron, fueron a plantearle al presidente la dramática situación que están viviendo, que no es solo el único sector, tampoco vamos a creer, hay muchos sectores, pero ellos tuvieron la posibilidad de una entrevista con el presidente, me dicen que también estuvo el actor Brandoni, no tengo la seguridad de que así sea, pero no importa quiénes son los que fueron y los que fueron, lo importante es a qué fueron, y fueron a plantearle la, vuelvo a decir, la dramática situación, y nunca esta gente habló de quienes entraron a la residencia presidencial en la época de Macri, hablemos de los jueces, de los que iban a jugar al, a qué sé yo, que iban a jugar al fútbol, al voley, qué sé yo, y los periodistas, que le estaban haciendo la nota a Iglesias, que deberían haberlo cortado inmediatamente, inmediatamente, bien gracias, se quedaron en el molde, lo que significa que casi se divirtieron con lo que estaba diciendo. Entonces, repito, esto fue una expresión misógina de violencia machista, pero además tenía el claro objetivo de dañar la imagen del presidente, porque hablar de un escándalo sexual en la quinta residencial tiene como objetivo dañar la imagen del presidente. Así que, de verdad que estamos movilizadas, estamos enojadas, estamos sorprendidas que una persona que llegó a ser diputada nacional, creo que por segunda vez, me parece que por segunda vez, no tenga conciencia de cómo las mujeres nos hemos empoderado a lo largo de este último tiempo, sobre todo, hemos conseguido, yo soy la presidenta de la banca de la mujer, y es la banca, la comisión, que más dictámenes y que más proyectos ha conseguido, desde en el último tiempo, me refiero, ¿no? Porque la banca de la mujer siempre tuvo un trabajo de avanzada, somos el país, la Argentina es el país con mayor normativa en este sentido, pero desde la ley del aborto, la ley de paridad de género en los cargos políticos, la ley de paridad en los medios de comunicación, estamos trabajando sobre la ley de paridad en las empresas, estamos trabajando sobre el tema de la gestión menstrual, que es un tema del que no se habla, pero que las mujeres sufren. Bueno, la verdad, no puedo entender cómo este hombre no es capaz de leer la actualidad de una manera inteligente. Por último, ya dejando este tema porque quedó clarísima la opinión y por supuesto que coincidimos en todos los aspectos, ¿cómo ves las elecciones que se vienen en norma, las primarias, sobre todo las PASO, ¿no? Bueno, bien, las veo bien, vemos que la campaña se ha iniciado, sobre todo acá en La Pampa, hemos logrado, que me parece perfecto, una unidad en todas las líneas, cada una de las cuatro líneas más importantes tienen sus candidatos y creemos que las y los pampeanos van a acompañar con su voto, no solamente a estos candidatos, sino y sobre todo la gestión del gobernador Silioto, que es una gestión seria, responsable, que se ha ocupado de la salud, de la población, de la economía, de la población y que tiene una relación constante con todos sus habitantes y que bueno, que nosotros desde la función que estamos terminando, hemos acompañado defendiendo siempre, siempre los intereses de la provincia. Norma, te agradecemos mucho como siempre estos minutos para charlar y para hablar sobre distintos temas, te mandamos un abrazo muy grande. Igualmente para ustedes. Muchísimas gracias. Norma Durango, senadora nacional, charlando con nosotros, bueno, recordemos que tiene que ver además directamente con la bancada justamente acerca de los derechos de la mujer y además también, bueno, planteándole también lo que tiene que ver justamente con las elecciones que se vienen, no solamente las barbaridades de iglesias y compañía.